El cambio climático es uno de los retos más importantes de la humanidad en la actualidad. Afrontar este reto exige una transformación profunda del modelo energético y productivo y un compromiso mundial al más alto nivel. El calentamiento global no es exclusivamente un problema ambiental. Es una cuestión que afecta a la economía, la seguridad alimentaria, el acceso al agua y la salud. La alteración del clima ya supone un riesgo real para los ecosistemas y las personas, especialmente aquellos que viven en los países más pobres. La Asociación de Fundaciones para la Conservación de la Naturaleza reúne 16 entidades que suman fuerzas para proteger el medio ambiente. Todos los entornos en los que trabajamos, bosques, ríos, dehesas, costas o mares, son vulnerables al cambio climático. La sociedad también es vulnerable al cambio climático. Ante la cumbre de París, unimos nuestras voces para solicitar medidas nacionales e internacionales urgentes que permitan luchar contra el cambio climático. Es necesario actuar ya. Los niños que nacen hoy vivirán el fin de siglo. Para el 2100, cuando tengan 85 años, las previsiones son desoladoras si no se empieza a actuar desde ya. El encuentro de altos mandatarios en París solo será quitar si se sientan las bases de reducción de emisiones de CO2, entre otras varias medidas importantísimas, y se empiezan a activar inmediatamente. ¡Gracias!